A mí me gusta acompañar a mi mamá a comprar. Ella solo usa arroz costeño. Yo me la paso pensando en mi arroz chalfa, arroz con pollo o con mi huevo frito. Cuando destapo la olla miro arrocito por arrocito. Por eso se llama costeño graneadito. ¡Mmm, qué rico! Con el sabor de costeño yo siempre pido más. Costeño, el sabor soñador.